¡Dos, dos, dos! ¡Ca uno tiene dos! ¡Dos entras, dos entras! ¡Frise filosófica! Los dos grandes estupefacientes europeos El alcohol y el christianismo ¿Listo? Sí ¡Hop! 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 Y cerramos en 3, 2, 1, tiempo! El nivel de estos dos los superviso, así que estos especímenes aquí los analizo La palabra decía alcohol, estos son vinos, así que estas dos uvitas aquí las piso Es que mi hermano de verdad solamente hueles a formol, es que de verdad es la improvisación Como dice el verso en pasado, tú hueles a formol, yo soy Cristiana Ronaldo, hasta viviéndome Ya, hermano, cállate en este instante, porque me parece que no soy perseverante Si es el alcohol y el cristianismo, yo estoy rezando, echándome alcohol para no infectarme ¿Qué va, menor? Ahora mismo yo tengo nivel, este rapero no puede entender Él dice, dice que hace uva, tú eres como Judas Vení, besame los pies, me beso los pies, y si quieres te doy el rechazo Después me paro y a mi amigo le doy un abrazo, y en serio, este es para que lo ve Tú eres cristiano y estoy pensando que tu nivel lo eleves No, eleves, soy eleve, tu nivel de verdad es la paz, ahorita no lo puedo ver Es que tú no sabías, mi hermano, que soy tan cruel Yo no soy un cristiano, yo tengo alcohol hasta con lucifer Pero no, ¿sabes qué? No sos el mejor, el de los cuatro, vos sos el peor Si yo soy tan jarto, que era un cristiano que se emborrachó Viendo morir a Jesús en las cajas del dolor ¡ini, besick, besick, besick! Te doy el rechazo de해야 fr pouvoir Hey, hermano, Juan la base yo entablo ¡Mira como estos raperos yo les abro! ¿Me quieren hablar del alcohol y cristiano? Si yo en Chile estaba en el castillo del diablo ¡Bien! ¡Felicias! ¡Van! ¡Van! ¡Un placer fuerte! Cristian Dale Cristian ¿Listo? Con Ale junto conmigo Tres, dos, uno Réplica Réplica Y se la damos en tres, dos, uno La base está baja Eso yo no lo dudo Pero igualmente que la base esté baja a mi nivel Yo sí que lo subo No sé de pronto En esta batalla sería el pachino Porque ahora de Tiago representaré ser su padrino Ser su padrino Pero yo soy el que en la pista está disparando Mientras que rapea Soy el que aquí está acabando Hermanito, te lo digo al contendor Rapea bien Porque esta mierda Esta mierda no es Discord Cállate, métrate, Discord Pero este rapero no tiene skill Que me tiene apuntando Lo tengo apuntando como Gemini No lo sé, no lo sé No es por ojo Claro que sí, yo le estoy apuntando Tú serías la bandera de Japón Porque te pongo el punto rojo Pero se trabó, pero se trabó Creo que el marica en la pista ya la cagó Así que diablo, 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 diablo Tiago aquí ya se entabló Te lo digo porque este tiene pinta de mono Le dieron la camisa Y el posteño que le lleve No lo llevo en los conos Yo soy un mono Yo soy un mono Claro que sí te detono Este rapero no puede conmigo Saber que solo es un loco Así es como lo hago Y yo tengo gestil Claro que soy un mono Porque de los monos yo soy el king Porque algo te tiro con tu compañero Y hay un problema Siempre saca un paso de baile Cuando pierde la escena Así que esto es un musical Esto es High School Musical, nena Y creo que Troy mandó a su londal Y novia Gabriela ¡Cieco! 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 Es que yo ando tiempo en el... ¡Cieco! ¡Listo, gente! ¡Pero vamos a la jueza! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cieco! 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 ¡Un aplauso para...